azul antes de ti no había pasado ni presente el futuro era incierto antes de ti todo veía nublado desde que estás a mi lado todo todo es azul azul el cielo a que aspiramos azul es nuestros ojos en ellos vemos reflejos de amor y deseos azules nuestros pensamientos y sentimientos que nos amamos antes de ti mi vida no tenía ningún sentido ahora tienes seis sentidos con ellos te amo cada día más sin causarte ni causarme heridas como no agradecerte por el resto de mis días como no amarte y dedicarte melodías hermosas de amor y bajarte del cielo una estrella azul